hola qué tal a todos hoy estamos en el día 28 del crecimiento de kuma y esto es muy importante porque ya casi estamos terminando el destete y ella ha avanzado bastante esta es la edad como más bonita del bulldog inglés porque es ya cuando tienen sus arrugas faciales a te robaste la cobija y las callitas húmedas se cayeron ella ya tiene todas sus arrugas lo que es su nariz sus cachetes eres muy brava eres muy brava así eres un bulldog de guardia y protección y ay ay se nos hace gusano se nos hace gusano se quiere escapar dejamos aquí un ratito y aparte de las arrugas faciales y las arrugas de la cabeza viene el gatito a conocerla entonces es súper importante que ella también en todo su cuerpo tiene arrugas de más en esta edad es la edad más bonita los bulldog inglés y es donde gente sin escrúpulos intentará venderte un bulldog a esta edad no es como buena idea comprarlos todavía porque aún están muy indefensos ante la vida todavía necesitan vacunas y necesitan estar un rato más con su madre para estarse alimentando ella está comiendo todavía una vez al día con su mami aunque ya parezca un perrito independiente que puede valerse por sí mismo aún no lo es entonces todas las demás veces al día que le toca comida come con papilla de croqueta entonces y unos aditamentos especiales entonces éste qué más estaba diciendo así entonces es la edad más bonita los bulldog inglés pero no conviene tener uno así en casa todavía necesita aprender de su mami cómo ser un perro y necesita aprender varias cosas de perritos entonces qué edad es ideal para adquirir un ejemplar los dos meses y medio o a los cuatro meses esa es la mejor edad si pueden comprarlos ya completamente vacunados sería mejor o adquirirlos y pues bueno en otro vídeo les diré por qué rayos son tan caros pero bueno por ahora está adquiriendo fuerzas en sus bracitos y en sus patitas para poder empezar a desarrollar su psicomotricidad fina me parece que se llama así lo estudiado varias veces pero siempre se me olvida ahorita están desarrollando su psicomotricidad gruesa que son movimientos burdos como caminar correr entonces a esta edad todo lo hacen en cámara lenta y todo lo hacen como muy torpe caminan y se caen corren y no calculan bien las cosas y se pegan por todos lados al comer este en su platito hacen un desmadre tiran todo pisan la comida entonces están aprendiendo a hacer de todo con su nuevo cuerpo y aprenden súper rápido amigos y pues bueno es importante ahorita que sus perritos pelean en su camada dejarlos porque porque esta edad no hay malicia no es como si estén peleando realmente ellos están jugando y en ese juego están aprendiendo qué tan duro o suave pueden morder entonces ahorita yo les traigo un gato para que se suscriban al gato esto le da mucha curiosidad a la perrita pero no este no hay que dejarlos en general convivir con animales que no estén vacunados por ejemplo ahorita sacamos al calabazo para que no vaya a enfermarse de nada ella ahorita las únicas defensas que tiene son las que tomó de su madre no me muerdas mi lonja yo te puedo morder a ti pero tú no a mí te voy a morder tu lonja yo también a mordida de lonja mordida de lonja este así ella las únicas defensas que tiene son las que comió de su madre los primeros dos días entonces ya se le van a empezar a acabar es importante que el gato se me suba es importante que no conviva con animales que no sean de su camada o su madre y pues en el próximo vídeo les hablaré qué hacer con las pulgas porque le vio una pulga así si los animales vacunados no no puede convivir con ningún animal de hecho hasta que esté vacunada pero como no tiene hermanos le voy a comprar muchos juguetes y voy a jugar mucho con ella y bueno eso es todo ya que yo amo voltearlos se ve que lo estoy volteando hasta la próxima